La naturaleza en general es la bendición más grande, no basta hacer cosas extraordinarias, solamente voltear a ver, tiene un espacio maravilloso, entonces solamente le vamos a pedir a Dios que este espacio que ya está bendito desde la creación, sea ahora también para nosotros una bendición, que esta naturaleza nos bendiga ahora a nosotros. Vamos a iniciar juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lleno de bendición, de amor, de luz y de paz. Tú que has bendecido todas las cosas desde la creación, te pedimos que te dignes bendecir esta agua, para que nosotros que la vamos a utilizar con fe, sea signo de bendición, de paz, de reconciliación entre los hombres, sea signo también de vida, de tranquilidad y de amor entre todos. Padre Santo, Tú que has dicho, sean la sal de la tierra. Que este signo de sal sea también para nosotros, un signo de ser vida en medio de todos nuestros hermanos. Señor Dios poderoso y eterno, Tú que con tus manos nos enseñaste la bendición que es el trabajo en medio de nuestras familias, para que a través de nuestro esfuerzo cotidiano podamos llevar a nuestros hogares y a la gente que amamos todo lo necesario para vivir con dignidad. Sírvete también bendecir, Señor, los esfuerzos cotidianos de cada momento, de cada hora de estos hijos, que este espacio no solamente sea un espacio de tranquilidad, de paz, de regocijo y de fiesta, sino que en medio de todas estas sensaciones también pueda ser un lugar de trabajo digno, de encuentro familiar, de encuentro favorable, para que todos los que estén aquí prestando un servicio, también en este trabajo encuentren tu bendición. ¿Nos podría comentar cómo es que le parece este lugar, Hotel Cazador y sobre todo su jardín? El jardín les quedó muy bonito, el espacio está muy agradable, la vista es maravillosa, me agrada mucho el lugar, así como no, por supuesto que sí, cualquier tipo de evento, igual que para que se puedan quedar aquí, aquí pueden hacer 15 años, bodas, bautizos, primeras comuniones, cualquier tipo de reventón, cualquier cumpleaños, ¿por qué no? festejar los 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y hasta los 100 años, hay que darle a todo. Bueno, realmente es un lugar muy tranquilo, con gran espacio y con una vista muy agradable y bueno, ¿qué más te puedo decir? Podemos lograr grandes eventos en esto por la forma y lo más importante que tiene es la facilidad que tiene también a un lado el hotel, que pocos lugares lo tienen, recreativo. Pues fantástico, si lo hubieran conocido hace dos meses, es totalmente otro lugar, le invirtieron bastante y el concepto es interesante porque además de ser jardín, tiene la cuestión del hospedaje, entonces creo que es una novedad aquí en Tequesquitengo, que además de todo, pues hay mucho auge en la cuestión de los eventos, bodas y todo esto y ninguno de ellos tiene el concepto que tienen los cazadores. Que vengan, que lo conozcan y que aprovechen el apoyo que le están dando al lago para retomar lo que es un lugar turístico, desaprovechado hasta cierto punto, pero maravilloso. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrían comentar qué tal les parece el lugar, sobre todo el jardín de aquí de Hotel Cazador? Buenas tardes, pues es un lugar muy agradable, Tequesquitengo es algo así como que un paraíso muy desaprovechado, tiene mucho potencial, pero como que nadie lo ve y es una gran oportunidad para emprender con este hotel. Que vengan a Tequesquitengo, que es un lugar muy agradable, muy bonito y van a encontrar prácticamente atractivos para todos los gustos. Pues bueno, quisiera que nos comentara acerca de este nuevo proyecto que se está emprendiendo Hotel Cazador, que es su evento con jardín. Bueno, realmente estamos muy contentos por tener la oportunidad de estar en este hermoso lugar, que es el lago de Tequesquitengo y que ahora somos una nueva opción, una opción más para todas aquellas personas que quieran hacer sus eventos, sus 15 años, sus bodas y aquí estamos a sus órdenes. Es un lugar muy bonito y bueno, pues esperamos que nos visiten pronto y vamos a hacer un súper precio. A diferencia de los demás salones, el Hotel El Cazador cuenta con sus terrazas y a diferencia de los demás salones, nos ofrecemos dos torres de habitaciones que incluyen en la renta de las terrazas, con la finalidad de que bueno, pues tanto los novios como los familiares de los novios puedan hospedarse, ya no tengan la necesidad de regresarse, de buscar algún lugar, sino que aquí ofrecemos un plan integral con salón y habitaciones. Que invitamos a toda la gente de Jojutla, de Tlantizapán, de toda la zona sur, que es una gente lindísima y que con mucho gusto los vamos a atender aquí. Bueno, se me hace que es un proyecto muy interesante, muy importante y pues le deseo la mejor de las suertes a Gonzalo y a Ileana. Les vaya muy bien. ¿Nos podría comentar acerca de cómo ve este lugar, el Hotel El Cazador y sobre todo el jardín? Extraordinario y les deseo que tengan muchísimo éxito. Soy amigo del Siojana y les deseo todo el éxito. Oye, ¿qué nos podrías decir acerca del Hotel El Cazador y, bueno, por supuesto, ahorita del jardín que tienen en proyecto? Pues se me hace un proyecto bastante importante. Creo que va a tener mucho éxito y es un lugar bastante agradable para vivir un evento en compañía de tus seres queridos. Pues que se los recomiendo, que se animen a compartir momentos o eventos especiales con las demás personas aquí, que es muy agradable y nada más, que se los recomiendo mucho. Gracias.